Ser Podcast De Soufal y de Soucek Y evidentemente hablaremos de la clasificación De España para semifinales Sufriendo en los penaltis Pero ya en series Falló Busquets, anotó Olmo Falló Rodri, anotó Gerard Vamos Miquel, vamos Ollarzabal Dale, por la concha Le va a pegar Ollarzabal, la grulla le pega ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡De Ollarzabal! ¡No dudó! La grulla de Ollarzabal La carrera, la grulla con pierna izquierda Para meterla, para embocarla En la cepa del palo Anotar el tercero Y clasificarnos para las semifinales En una tanda de penalti histórica En una tanda Que empezaba negra Con el fallo de Busquets Ha llegado Ollarzabal Para dar un puñetazo encima de la mesa Para una generación de futbolistas Que se ha clasificado Nueve años después Para las semifinales de la Eurocopa Marcó y Azabal Estamos en las semis Que venga el que quiera Que venga el que pueda España es clasificada Para las semifinales del torneo Replay El daily de la Eurocopa 2020 En SER Podcast Con Bruno Alemán Un portero del Athletic Unai Simón Y un delantero de la Real Sociedad Mikelo y Azabal Le dieron con una parada de un penalti Y un penalti transformado O varias paradas En este caso dos paradas De Unai Simón La victoria El pase a España A las semifinales Vamos a hacer primero El replay de ese encuentro De ese Suiza 1 España 1 Parte derecha Coque En el del Atlético de Madrid Balón al corazón del área ¡Qué buena era! ¡Qué lástima! No la engancha la por el remate ¡Gol! ¡Gol! Con Fermín Suárez Hola Fermín ¿Qué tal? Muy buenas Hola Bruno ¿Qué tal? Cambió de sistema Petkovic Que no es habitual Normalmente juega con tres centrales Cambió a defensa de 4 Un 4-2-3-1 España yo creo que presionó muy bien Que esa baja de Xhaka se notó Pero lo cierto es que le faltó algo de fluidez Al menos hasta que se quedó con 10 Suiza Le faltó fluidez a España Fermín Sí, es una versión que más o menos nos esperamos de España De tener mucho el control De ser muy gobernadora De intentar que todo el mundo viaje juntos Pero sin las dosis suficientes de amenaza arriba Como para desequilibrar el partido rápidamente Llegó el tanto de Jordi Alba Llegó pronto Y a partir de ahí España intentó seguir con ese plan de partido De vivir en campo contrario Pero sin acabar de desajustar suficiente Sin mover suficiente A la estructura de la selección suiza Que era más o menos una tendencia Que hemos ido apreciando en el equipo de Luis Enrique Poco a poco A fuerza de insistir De perseverar De masticar mucha arena De introducir cambios Que le dieron vigor al equipo Y más dinamismo Como Jarzabal Como Dani Olbo Finalmente el equipo Pudo llegar vivo Con muchas ocasiones Asediando el área de Sommer Pero aquí también toca ponderar La gran resistencia Encomiable Que tuvo la defensa albética Decidieron los penaltis Fermín No me gusta reducirlo todo A la figura de Unai Simón Pero es que me apetece destacarlo Porque es que En el partido contra Croacia Se pega esa cantada tremenda Se levanta Pero no lo deja ahí O sea Lo de ahí en los penaltis Es que se agrandó su figura Otra vez muchísimo Un país detrás de Unai Simón A Cañi Coge Carrera Le pega una Lo de Unai Simón Este es increíble Porque Unai Poco a poco Ha ido de menos a más En el torneo claramente Y ha tenido Esta tranquilidad Para agigantarse La tanda de penaltis Para adivinar Los lanzamientos Ahí hay mucho trabajo Detrás Y luego en el momento Clave Él ha aparecido Y los dos porteros Antes de la tanda Estaban más o menos En porcentajes similares Los dos atajan Más o menos Entre el 21 y el 23% De todos los penaltis Que les habían lanzado Pero en el momento De la verdad Ahí es donde apareció Unai Simón Y creo que Pudo poner la rúbrica A una actuación De esas De 120 minutos De asediar De rematar De intentarlo De ensanchar el campo Con las virtudes Que tiene Y también con las áreas De mejora Que tiene esta selección Hay varios jugadores No porque Suiza Haya quedado eliminada Me quiero quedar Sin citar El gran partido Que hicieron algunos Fermín Y me llamó Especialmente la atención Lo de Akanji Manuel Akanji Qué pedazo de central Tiene unas condiciones brutales En el Dortmund En algún momento Había parecido Que estaba estancado Pero qué partidazo Jugó contra España Lo de ayer Son 11 balones Son 11 balones recuperados 5 despejes Un remate bloqueado Y 9 de 12 en duelos Y el Bedi no se queda corto Despejó hasta 13 balones Que es una auténtica barbaridad Dos remates bloqueados Y 3 de 7 en duelos Y además Las 10 paradas De Jan Sommer Que es otro De los grandes nombres De porteros De esta Eurocopa A ver Fermín Tengo una pedrada Y es que Vladimir Petkovic Me parece entrenador Para un equipo importante De la Bundesliga No para un Bayern Pero es un técnico Que tiene variantes Que en lo táctico Sabe cambiar de dibujo Meter al equipo Un poquito más atrás O ser más valiente Y robar arriba Realmente Por estilo Me parece Para un Dortmund Para un equipo De ese estilo Un técnico Que así te diría Que ideal Y tengo ganas De verlo en el día a día Una temporada completa La verdad Te lo compro 100% Porque al final La Bundesliga Es un campeonato En que cada vez Están proliferando más Construcciones desde atrás Salidas desde el fondo Buenas transiciones Jugadores vertiginosos Extremos que van hacia adentro Medios filtradores Por lo tanto Me encaja mucho Que sea un entrenador Que pueda tener ahí cabida Y realmente Lo de Petkovic Con el dibujo de Suiza Fue muy interesante Porque al final Lo que quiere Suiza Más allá del dibujo Y de cómo se pueden estructurar Es emparejarse En presiones altas Y para emparejarse Ante presiones altas Con un rival Que quiere tener el balón Y que quiere salir jugando Lo que tienes que hacer Es meter Tuber Buscando y saltando A Spilicueta No tiene ningún sentido Que Tuber se meta En una línea de 5 Con Ricardo de Central Porque entonces aquí Hay piezas que están Desparejadas O sea que Mucha intención En todo lo que hace Petkovic A la hora de salir A la hora de progresar Y también a la hora De presionar arriba Pero España Creo que hizo una actuación Convincente Le falta amenaza Le falta regate Le falta golpeo exterior Le falta que los interiores Pisen más área Totalmente Y a ver si En la próxima eliminatoria Increíble contra Italia Se puede resolver Hacemos el replay De presionar y robar en campo Rival Y hacerse el dueño De llevar la iniciativa Del partido A mí Bruno El partido de ayer De Italia Me parece memorable El duelo ante Bélgica Para mí el mejor De lo que llevamos De torneo O al menos El que yo he disfrutado Mucho más Y lo que a mí Lo que me evoca Lo que me transmite Italia Es una oda al fútbol O sea Es espectacular Como juega este equipo No puede ser más expresivo Más valiente Defiende hacia delante Presiona de forma Súper agresiva El bloque es muy compacto Después cuando tienen el balón Eso El balón quema El balón circula Tienen ritmo Bate en línea Con mucha facilidad Está lleno de filtradores Chiellini y Bonucci Aparte de ser colosales Estuvieron en el marcaje De Lukaku Estuvieron formidables Y luego con el balón Te meten pases Directamente para Insigne Y el partido Estaba para que Activaran a Insigne Porque era el único Que estaba desparejado En esto que hablamos De las presiones Y del parapar Insigne era el único Que podía recibir En zonas intermedias Darse la vuelta Y hacer daño Y es realmente El plan Que intentó Italia Y que le salió Muy bien Y es un equipo Que además Cuando toca resistir Son los mejores Porque ves como celebra Spinazzola Con Dunaruma Con Chiellini Con Bonucci Y las acciones defensivas Y se te pone el vello De punta De ver como esta gente Defiende Fermín, Spinazzola Escuchábamos ayer Que seguramente Se rompió el tendón De Aquiles La verdad La verdad es que es una Auténtica pena Por lo que nos estaba Dando en esta Eurocopa Es que perfectamente Podría haber acabado En el once ideal De lo que habíamos visto De Eurocopa Como mínimo Seguro Vaya Totalmente Bruno Estamos enamoradísimos De Spinazzola Y no sé Si no lo meteremos En el once ideal Del torneo Porque también Está Joaquín Meile Y no habría Ningún tipo de duda De quién es El carrilero zurdo Pese a ser diestro Más dominante De todo De todo el torneo Y Spinazzola Ya lo dijimos En Carrusel 33.8 kilómetros por hora Llegó a alcanzar En fase de grupos Y otra vez Ha sido un recital De replegar Y también De transitar El binomio Que forman Con Insigne No puede ser Más complementario Y más sísmico Para los ecosistemas Rivales Y es una baja Increíble Una baja capital La que va a tener Italia Y veremos Cómo la resuelven A priori Emerson Palmieri Y esto No deja de ser Una gran noticia Para España Porque Cuantos más jugadores Mega letales Les quites a Italia Más posibilidades hay Fermín De Bélgica No sé si esperabas más Si simplemente Estamos en un punto En el que La defensa no da Para mucho más Y ha tenido problemas Con algunos jugadores clave Como lesiones de Kevin De Bruyne Que se lesionó En la final de la Champions Y ha llegado justito Al torneo Evidentemente De Nazar ¿Qué sensación Te deja? ¿Le podíamos pedir Un poquito más Al equipo de Roberto Martínez O no? Sí que Por momentos He esperado algo más Pero Pero es cierto Que el primer tiempo No me parece Especialmente reactivo En cuanto a Queremos ser reactivos Es decir Se encuentran con ese guión De partido De una Italia Muy dominadora Que es muy agresiva En la presión Y que realmente Cuesta mucho salir De ahí Si no tienes Mucha gente buena Así que en el segundo tiempo Intentan dar un paso Hacia adelante Los centrales van más arriba Y el equipo Se toma Esa licencia Esa responsabilidad De querer vivir Más en campo rival Y de poner conectar A Kevin De Bruyne Porque Kevin De Bruyne El pobre El primer tiempo Escandaloso Pero se tuvo que buscar La vida De una forma Muy muy agreste Muy incómoda Recibía mal perfilado Se tenía que girar Tenía que sobrepasar Una presión De tres jugadores Sí que tal vez En ataque posicional Esperas algo más De Bélgica Pero como siempre Le ha dado Le ha dado Para ganar torneos Para ganar envites Perdón Ganar torneos Ganar partidos Importantes De torneos Por ejemplo Ante Brasil A la hora de transitar Con Kevin De Bruyne Y Lukaku Al final Se fían un poco De ese plan de partido Pero es cierto Que en esa zona Ancha de Bélgica Deberían haber pasado Más cosas Y también En la zona defensiva Pero aquí faltará Seguramente Una transición Para incorporar Nuevas piezas En defensa Que puedan construir Mejor incluso Y no me quiero dejar La figura de Jeremy Doku Nos regaló Un partido divertidísimo Fermín Creo que me decías Que con ocho regates Completados No hay ningún futbolista Que haya hecho Que haya regateado tanto Que haya completado Tanto regate En un solo partido En esta Eurocopa Habrá que estar atentos A este futbolista Sí Creo que Frenkie de Jock Un día Estuvo con seis Me parece que Yarmolenko También se aproximó Pero no me No me consta Si a vos de pronto Que hubiera alguien Que hubiera firmado Registrado más de ocho Regates completados Ocho de trece Firmó ayer Jeremy Doku Que es una maravilla Es una fuerza de naturaleza Realmente fue El argumento principal De Bélgica En el segundo tiempo Cómo descosía Rivales hacia adentro Sabían perfectamente Lo que les iba a hacer Lo que no sabían Era cuándo El timing perfecto Y es un jugador Que encima De hacerlo todo A una velocidad A una velocidad vertiginosa Está con la séptima marcha Encima tiene habilidad Y control de situación Para poder resolver Fue una lástima Porque realmente Yo quería que el partido Fuera la prórroga Porque al final A Bélgica Con Lukaku Con Doku Con Kevin De Bruyne Con Mertens Acabó muy valiente Bélgica Acabó con cuatro delanteros Y teniendo también Una actuación más expresiva Con una Italia Que evidentemente No podía estar 90 minutos Presionando alto Y es lo que le faltaba Un partido memorable Otra prórroga Para dejarnos más espectáculo Pero bueno Hasta ahí La aventura de Bélgica Lo dejamos aquí Enorme el análisis De Fermín Suárez Fermín Te vuelvo a escuchar Estos días No mañana Pero será en breve Un abrazo Hasta la próxima Que lejos queda Bruno Un abrazo Replay Con Bruno Alemany Nos vamos hasta Londres Allí nos está escuchando Xavi Valero Es el entrenador De porteros del West Ham Hay muchos futbolistas Del West Ham En esta Eurocopa Nos llama especialmente La atención Lo que están haciendo Los de la República Checa Y tenemos ganas De hablar con Xavi Hola Xavi ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, buenos días ¿Qué tal estáis? Primero de todo Enhorabuena Porque acabasteis Sextos La temporada No sé si darte la enhorabuena Pero porque realmente Estuvisteis tan cerca De acabar en Champions Que igual fue No voy a decir decepción Pero sí un poco una pena Pero bueno Al final Con la cantidad de equipos Superpotentes que hay En la Premier League Un equipo Es verdad histórico Pero ahora mismo Con un potencial Más o menos reducido Como es el del West Ham Acabar en puestos europeos Es la leche Por decirlo claramente Sí, bueno Es como dices tú Depende de cómo lo mires Pues te deja un sabor O te deja otro Si lo mires Respecto a la temporada Anterior Donde estuvimos peleando Por no descender Ha sido un éxito Quizá inesperado Si analizas cómo ha ido La temporada Es cierto que hasta A falta de cinco partidos Teníamos opciones Bastante claras De Champions Y jugar a Europa Ahí pues Obviamente Es un éxito Para el club Pero sí que es cierto Que nos quedamos Con la sensación De De creer que habíamos Hecho suficientes méritos Para meternos A menos la cuarta posición Finalmente Obviamente Como tú dices Esta competición Es muy difícil Hay muchos equipos Con muchísimo potencial Y bueno Al final Acabamos sextos Que es un éxito Para el club Pero te deja siempre Esa pequeña decepción De no haber metido En Champions Empezáis ya mismo La pretemporada Visto que tenéis partido El día 9 Te llamábamos también Supongo que estás siguiendo Más o menos La Eurocopa No es normal Que haya tantos jugadores Del West Ham titulares En una Eurocopa Y nos llama especialmente La atención Lo de dos futbolistas checos Que con vosotros Están rindiendo A grandísimo nivel Choufal El lateral diestro Y Soucek Soucek ha sido Pues de los más destacados En la Premier League Esta temporada Demostrando una capacidad De llegada brutal Lanzando penaltis Siendo un jugador Super fiable En ese centro del campo ¿Te ha sorprendido El nivel de ambos Que sorprendieran El otro día También a la selección De Países Bajos? Yo creo que El fútbol en la República Checa Está en fase ascendente Creo que tanto Hungría Que es una selección histórica Que partó una época En el fútbol En los años 50 60 Y la República Checa Que siempre ha convertido A muy buen nivel Quizá han pasado Pues una década Dos décadas Donde no han estado Al nivel Que sí mostraron En el pasado Y ahora parece ser Que hay una generación De futbolistas Que poco a poco Está devolviendo A esos dos países Un poco Al escenario Al que ellos Estaban habitados Han sido países Que han producido Jugadores De muchísima calidad Que han competido A máximo nivel En Europa Y en el caso De la República Checa Pues tienen jugadores Muy interesantes En todas las líneas Nosotros tenemos La fortuna De tener a dos de ellos Suchek y Sufal Y sorpresa No porque los veníamos Siguiendo desde hacía tiempo En cuanto a la selección Sorpresa tampoco Porque como te digo Es una selección Con jugadores Muy interesantes En todas las líneas Y están consiguiendo Lo que se merecen ¿Cómo son entrenando Sufal y Suchek? ¿Son tan entregados Como se les ve luego En el campo? Porque el lateral Es que no para de subir Y bajar Suchek le hizo un marcaje Al hombre prácticamente A Frenkie de Jong En ese partido De octavos de final Impresionante ¿Cómo son entrenando En el día a día Y demás? Pues son como los ves Como los ves compitiendo Son jugadores Apasionados Por lo que hacen Son profesionales Muy 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 disciplinados Que entran Con la máxima intensidad Cada día Eso También ha contagiado Un poco el resto del equipo Tenemos una plantilla Bastante joven Este año Y cuando incorporas Elementos de este tipo Tiene un efecto Positivo Contagioso En el resto De los jugadores Y ellos Pues son así Máxima entrega Cada día Máxima concentración En todo lo que hacen Mucha disciplina Táctica Siempre ponen Sus servicios Al bien del equipo Y eso Para un equipo Como el Wessam Es fundamental Nosotros hemos vivido Después del orden Táctico La disciplina Táctica La capacidad De sacrificio De cada jugador Durante cada partido Del año Y No exagero Si digo Que tanto Sufal como Suche Pues han sido En ese aspecto Sin duda Líderes Y un ejemplo Luego está El impacto Que tiene Para vosotros A nivel Local Local Quiero decir De Inglaterra De medios de comunicación Inglaterra Y demás Que el medio centro Titular De la selección inglesa Sea de Clan Rice Supongo que Lo de Sufal Y Suche Que está muy bien Pero claro Tener a de Clan Rice Que el medio centro Titular de Inglaterra Sea vuestro Para un club Como el Wessam Que es verdad Que es un histórico Pero tiene que ser Un orgullo O sea Además es un chico Que llegó al Wessam Con si no me equivoco 15-16 años Revenía del Chelsea Y ha tenido una Pues ha madurado Como futbolista En muy pocos años Y ahora mismo Pues es referente Para la selección Y obviamente Para el Wessam Nosotros como te decía Antes De que nos quedamos Con ese sabor agridulce No metemos en Champions Yo pienso que en gran parte También fue porque Perdimos a Declan Tuve una lesión En el último partido Con la selección inglesa Y lo perdimos Durante cinco partidos Y coincidió Con un poco Un bajón Que tuvimos En esa parte final De la temporada Entonces Declan Es un jugador fundamental Muy carismático Físicamente Igual que Suchek Imponentes Abarca muchísimo campo Y los dos Declan obviamente Siendo bastante más joven Suchek También tiene Cierta juventud Tiene capacidad De liderazgo Físicamente Como te digo Son dos jugadores Que habrá que Muchísimo campo Son incansables Y para un equipo Como el Wessam Que Tumbella Centro Sea una pieza Fundamental De la selección Pues obviamente Habla muy bien De todo el trabajo En la captación Y después en el desarrollo De jugadores jóvenes Como es el caso De Declan La trayectoria De Xavi Valero Para el que no lo sepa Está fuera absolutamente De toda duda Ha estado en clubes Como el Nápoles Como el Real Madrid Ha estado en el Inter De Milán Con Rafa Benítez Ahora está en el Wessam Leía De hecho escuchaba Una entrevista A Fabianski Hace unas semanas Unos meses En la BBC En las que Destacaba mucho Tu capacidad De trabajo Y sobre todo Lo exigente Que eras Y que le has ayudado Mucho a mejorar Ha sido el portero Suplente De Polonia En esta Eurocopa Pero decía Que a sus 35 años Pensaba que ya No iba a mejorar mucho Y que con vuestro trabajo Ha mejorado muchísimo El meta del Wessam Pues sí Lucas Tiene una trayectoria Importante en la Premier League Lo fichó el Arsenal Con 21 años Justamente Lo fichó el Arsenal El año en el que Yo fiche en el Liverpool Ya en 2007 Ya tiene una trayectoria De menos a más Y con el paso del tiempo Pues ha ido ganando Obviamente en experiencia Y su rendimiento Se ha ido asentando Y sí que es cierto Que en estos años Desde que llegó al Wessam Ha tenido un rendimiento Muy estable Ha sido Muy fiable Y su desafiabilidad Ha sido capaz De ser decisivo En momentos puntuales Para el equipo Que es lo que esperas De un portero De alto nivel Pese a que ya es un portero Con mucha trayectoria Atrás de sí Sigue Sigue rindiendo De altísimo nivel Y bueno Un poco El aprecio es mutuo Porque Yo he trabajado Muy a gusto con Lucas También he aprendido Muchísimo de él Y hablaba De su fall Y de su cho En cuanto entrega Sacrificio Lideralgo Humildad Pues había firmas De lo mismo Y un poco Creo que ha sido Un poco la clave Del éxito Del Wessam De tener jugadores Humildes Con esa capacidad De sacrificio Y de jugar acá Rápido como si fuese El último ¿Qué es el neurotracker? Porque he leído Que utilizáis Métodos Super innovadores Y por ejemplo Que utilizáis El neurotracker Para que la gente Los oyentes Lo puedan más o menos entender ¿Por dónde van los tiros? Pues es un El neurotracker Es un software Que se utiliza Para mejorar La capacidad De percepción visual De los porteros Y puede ser extensible A cualquier jugador Yo lo utilizo mucho Desde hace años Con porteros De diversos equipos Y es un software Que se utiliza Tiene muchas aplicaciones Incluso te diría Que se utiliza Más allá Del ámbito deportivo Incluso en pacientes De Alzheimer O incluso en pacientes Con incipiente Demencia senil Para estimular Capacidades cognitivas Y perceptivas Que a veces Caen un poco En desuso Con el paso del tiempo En el caso de jugadores De élite En el caso de los porteros Ayuda a estimular Y mejorar La capacidad De percibir Lo que pasa En tu entorno De modo que En el mismo En el mismo Lazo de tiempo Eres capaz De identificar Muchos más Estímulos visuales Que suceden En torno a ti Y educas A tu cerebro A identificar Estímulos relevantes De los que no lo son Básicamente Hace que el portero Vea las cosas Más rápido Las vea mejor Y de aquello que ve Decida lo que es importante De lo que no Y todo eso Sea capaz de hacerlo A una velocidad Mucho mayor De la que Lo haríamos Aquellos que no estamos Entrenados Específicamente En este campo Al fin y al cabo Es trabajar la mente Trabajar El aspecto cognitivo Perceptivo Del atleta Que es fundamental Pues nos lo apuntamos Ya sabemos una cosa más Y nos encanta Aprender cosas nuevas De fútbol Chavita Agradecemos mucho Que hayas estado con nosotros En Play y Fútbol Y os deseamos suerte Para esta próxima temporada Un abrazo Hasta la próxima Muchas gracias Chao Un abrazo Chao Chao Vamos también Con las previas De los partidos Que vamos a tener Hoy a partir de las 6 de la tarde En Bakú Lejísimos Pero ahí es donde se juega El encuentro entre Dinamarca Y República Checa Novedades del tercer partido Cuartos de final Jacobo Buceta ¿Qué tal? Muy buenas Hola Hola que tal Muy buenas Regreso a los 90 La campeona del 92 Contra la subcampeona del 96 Se citan en Azerbaiyán En Bakú En el Olympic Stadium Dinamarca llega con el rodillo engrasado Ocho goles en dos partidos Y muy buen juego De lo más vistoso y efectivo Y ofensivo de esta Eurocopa Hasta el momento Siempre en el nombre de Christian Eriksen Y con un cartel de favorito Que por cierto Se lo quieren quitar a toda costa Quieren evitar presión En esta eliminatoria Contra la República Checa Yulman recupera al tocado Simon Haer Lo normal es que repita Y premie a Kasper Dolber arriba Que hizo doblete contra Gales En detrimento de Pülsen Y también que sigue en el carril derecho Jans Strieger En esa banda derecha larga En donde le ha comido la tostada A Daniel Bas El futbolista del Valencia Enfrente la chequia de Jaroslav Shilabi Que se cargó a Países Bajos Con un despliegue físico brutal Con un Schick Que sigue enrachado Cuatro goles Y con un Thomas Holles Imperial en la medular El otro día Con gol Y asistencia En el partido de octavos Con la duda De su capitán Vlado Darida Que sigue con molestias Podría repetir En la media punta Antonin Barak Que el otro día Hice un partido extraordinario Y la otra duda Si jugar con Janko En el extremo izquierdo O repetir con Shevchic El arbitraje de este partido De Países Bajos Llega Bjorn Kuiper Y nos fijamos En el segundo encuentro Seguramente el de Mascatel Porque no nos engañemos Juega Inglaterra Ucrania-Inglaterra Que se juega en Roma Novedades Miguel Martín Talavera Olímpico de Roma ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Bruno? Muy buenas El Olímpico de Roma Va a vivir seguramente El encuentro de cuartos de final Más desigual Por un lado Inglaterra El equipo de Southgate Que viene sin encajar Ni un solo gol En todo lo que llevamos De Eurocopa Y que es verdad Que no todos los días Ha jugado bien al fútbol Pero que viene después De una buena apuesta en escena Frente a Alemania Donde fue mejor Que el equipo de Joaquin Leff Y terminó clasificándose Para los cuartos de final La única debate O la única duda que tiene Porque tiene todos a disposición El técnico inglés Es saber si los buenos minutos De Jack Grealish Le hacen colarse definitivamente En el once pros En detrimento De hombres como Foden O de Mason Mount En cualquier caso El debate en Inglaterra Lo dicho Es si Grealish Puede ser titular Y en frente Ucrania Seguramente la gran cenicienta En estos cuartos de final Se clasificó el último día En la primera fase Con solo tres puntos Siendo tercero de su grupo Y en octavos de final Dio la gran sorpresa Dejando por el camino A Suecia en la prórroga Con un gol Sobre la bocina En cualquier caso No puede jugar Zubkov En el equipo de Andrzej Shevchenko Lo ha confirmado en la previa Aunque se ha recibido La buena noticia De que su capitán Y emblema Jar Molenko Que también tuvo que salir Tocado en la prórroga Frente al equipo sueco Si va a ser de la partida Lo dicho Partido desigual En el Olímpico de Roma Por cierto Que Shevchenko Ha pedido que el público italiano Vaya con su equipo Y apoya a su equipo Por su pasado en el calcho Es un jugador muy querido Después de haber jugado en Italia E incluso Parte de su cuerpo técnico Son italianos Ha pedido ese apoyo del público En el Olímpico de Roma Con arbitraje De los alemanes Fritz y Fritz Y eso sí Nos toca algo Porque Carlos del Cerro Grande Va a ser el cuarto árbitro Lo dicho A las nueve de la noche Olímpico de Roma Inglaterra Frente a Ucrania Lo viviremos En el carrusel deportivo De la serie Hasta aquí el episodio 19 De Replay Nosotros nos vamos Ya sabéis que nos podéis dejar Preguntas En los comentarios de iVox También en Twitter Arroba PlayFootball Si os gusta el programa Nos podéis escuchar Evidentemente En Ser Podcast Pero también en la plataforma Que os dé Laga Nos podéis suscribir Y seguirnos Bien en Apple Podcast En iVox Como hemos dicho En Spotify En Google Podcast Y también Incluso los que queráis En YouTube A esto ya lo sabéis Que le ponen la calidad Y la creatividad En el montaje sonoro Roberto García Nosotros nos despedimos Pero solo hasta mañana Que tocará analizar Ya el segundo día De los cuartos de final Hasta entonces Sed felices Adiós Esto es Replay Escucha todos los días A las 9 de la mañana El mejor repaso De cada jornada De la Eurocopa Y aprovecha Para seguirnos Y suscribirte A PlayFootball Carrusel Deportivo Y El Larguero En Ser Podcast Apple Podcast Spotify iVox O tu plataforma De audio favorita Cadena Ser La Radio